¡Suscríbete! ...se paga 56 liras al día no es reposo. Esto hay en el mundo. Para pasar los dos en una canción modesta se quiere pagar los 56 liras. Yo con 56 liras al día me puedo pagar todos los placeres del mundo. ¿Todos los placeres del mundo? ¡Plaseres sin dinero no existen, Chimón! Existen placeres baratos que te hinchen el corazón de alegría. Te levantas la mañana y tomas el café al balcón, mas vienes con una bolsa de migas de pan para los pasadicos y ves venir decenas de pacharicos a comer. ¡Piu, piu, piu, piu! Y después vienen las palomas. ¡Piu, puu, 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 puu! Verso la tarde, tomo la pipa y me voy a la mar. Ahí ves el sol que se pone al horizonte pintando el cielo de colorado, amarillo y violet, mientras que ondas escumosas y lechosas... ¡Ondas escumosas y lechosas! Espera veremos quién es. Está andando. ¡Muchtaf Dajur Todarabah! ¡Shaloma de mí! ¡Letro urgente, Chimón! ¡Urgente! ¡De bien que seas! ¿De dónde vienes? ¡De la policía! ¡En la enveloppa ha escrito ¡Misterre de Israel! ¡Policía de Israel! ¡Eh, no es para mí! ¡No es para mí! ¡Eh, no es para mí! ¡Será para el vecino! ¡Aquí está escrito claramente, Chimón, Chimón! ¡Me demando cuál tienes tú con la policía! ¡No te demandes ni te preguntes, Miriam! ¡Abre la carta y lo vas a saber y tú y yo! ¡Magnífico! ¡Esto nos mancaba! ¡El señor Chimón es rogado de venir a testimoniar contra una señorita acusada de haberse bañado con monochini! ¡Oh, por esto es! ¡A fin a que no fuera! ¡Eh, es nada, es nada! ¡Eh, es nada! ¡Una bajurá con monochini y el señor Chimón, Chimón! ¡De dónde para dónde! ¡Vergüenza! 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 ¡Si una persona honrada vive salir a un ladrón de una casa! ¡Idiote testimonianza! ¡Vergüenza es! ¡Tú deja al ladrón por su lado y contame en detalle la historia de la bajurá con el monochini! ¿Y cómo te topaste tú ahí en aquel momento? ¡Ah! ¿Quieres saber la historia? ¡Eh, espacios! ¡Una historia como no hay otra igual! ¡Habla! ¡Estás esperando! ¡Eh, no! ¡Estaba la plaza gozando del esplendor de la naturaleza! ¡Y las ondas redondas y lechosas! ¡Continúa! ¡Eh! ¡Toron caminando! ¡Estaba pensando a los accidentes, a las imprudencias de nuestros jóvenes! ¡Ven a la historia del monochini, Chimón! ¡Eh! ¡Ya vamos a irme ya en paciencia! ¡Eh! ¡Me estremecía solo y solo al pensar a las consecuencias de estos actos que a veces se cometen! ¡Ven al monochini! ¡En chup tu chup! ¡Los cristos se arrojan al amar los albaalmas para quitar de peligro a unos imprudentes! ¡No me nieves más! ¡Ven al monochini! ¡Mas se están ahogando gente! ¡Me llamo! ¡Se están ahogando gente! ¡Y tú estás con el minochini! ¡Sí! ¡Te repeto! ¡Ven al monochini! ¡No voy a venir porque me voy! ¿Dónde vas a ir? ¡A la policía! ¡La invitación es para hoy urgente y tengo unos cuantos minutos para toparme ahí! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Y tú vas a venir? ¡No escriben la invitación Chimón, Chimón de Rayató! ¡No sé yo lo que es de Rayató! ¡De Rayató quiere decir Chimón, Chimón con su rayo! ¡Con su mujer! ¡Pronto! ¡Adelante! ¡Veremos lo que va a salir! ¡Entrando! ¡Entrando! ¡Buenos días señor comisario! ¡Buenos días! ¿Quién es esa señora? ¡Es Rayató! ¡Mi mujer Miriam, Rayató! ¡No está invitada! ¡No! ¡No estás invitada Miriam! ¡No está invitada Mayor! ¡Quiero estar presente para saber por la cuestión del monochini! ¡Bueno! ¡Puede estar presente! ¡Yo no veo inconveniente! ¡Tú no ves Mayor Veo! ¡Señor Chimón! ¡Quiero que llue que vas a decir la verdad y solo la verdad! ¡Lo juro! ¡Muy bien! Ahora señor Chimón, le debo decir que la policía israelí va a ser mucho severa a fin de impedir que esta moda vergüenzosa del monochini venga aquí. ¿Qué es su opinión? Señor comisario, mi opinión no tiene importancia, pero yo sé que un religioso, un pastor inglés, tuvo el coraje de declarar en Londra que él ve esta moda de buen hoyo. ¿Y usted cómo la ve? Con entollos. ¿Perdón? Dice que yo veo con entollos porque tengo la vista placa. Bueno, bueno, no me interesa. A mí me interesa porque sin entollos no veo. Señor Chimón Chimón, el jueves 3 de agosto, usted estaba en la plaza de Tel Aviv con monochini. ¿Perdón? Dice, señor comisario, que yo estaba con monochini, porque para mí ya es permitido. No sé el punto de vista del pastor inglés. Desaferrojo al pastor inglés por el lado. Tú, a las horas 18 y 18 puntos, te fuiste a pasar solo en un cantón isolado de la plaza. No sé por cuál razón. Y no me interesa de saberlo. Ya lo sé, señor comisario, yo lo sé. ¿Por qué estaba por estas partes, señora? Porque la plaza dirá el esplendor del sol que se pone al horizonte. Y las ondas redondas y lechosas. Veremos si te voy a echar más vidrio a la plaza solo. Soter, hazte reencontrar a la señorita que invitamos. Señor comisario, protesto. ¿Qué es esta historia estúpida? No tengo tiempo de perder para venir a vuestras invitaciones. Calmo, calmo, Tarrojo. Estás acusado de haber bañado con monochín. ¿Con monochín? ¿Qué historia, qué historia es esta? Una historia como no hay otra igual. Usted niega. Y niega y protesto. Nuestro agente topó un monochín en nuestra chanta. Esto no quiere decir nada en mi chanta. ¿Y qué con esto? Tenemos también un testimonio. ¿Qué testimonio? Lo quiero ver. Aquí está. El señor Simón Simón, el cual va a declarar lo que vido. El señor Simón. Tiene parte de muerto. Vos ojos, señor Simón. El sol ya se había encerrado. Estúpido vive salir de la mar a una bajurá. ¿Cómo salía? Eh... Enaya... ¿Cómo salía? Eh... Salía con un becocer un poco exagerado. ¿Quiere decir con monochín? No sé lo que quiere decir, señor comisario. Yo no soy especialista de vestidos de baño. Biquenín, pequeñín, monochín. Eh... Mira, Diana está bajurá. Y dime si no es ella que viste en la playa monochín. Eh... La veré, la veré. No me está viniendo facha conocida, señor comisario. ¿Más cómo? Cuando se ve a una persona, y sobre todo cuando esta es sola, me parece que ya se puede conocerla. En circunstancias normales, esto es justo. Pero en mi caso particular es diferente porque mi atención estaba tirada. Eh... ¿Cómo... Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ya está bueno que entiende. Ya está bueno que entiende. Entonces, ¿no puedes declarar que esta es la persona que viste? Imposible, señor comisario. Yo yo vine a decir la verdad, y la verdad es... Eh... La verdad es que con tus visitaciones estás encorajando usos y costumbres incompatibles con la moral. No es de mi competencia de encorajar o descorajar, señor comisario. Yo, como ciudadino honesto, no puedo testimoniar por una cosa que no estoy seguro. Eh... Esto, para mí, sería un pecado. Por el resto, el pastor inglés... El pastor inglés que yo te voy a hacer para hacer. Es regretable, es muy regretable, señor Simón, que usted no pudo identificar a esa bajura para que recibiera la punición merecida. ¿Qué puede hacer, señor comisario? ¿Qué puede hacer? A la otra vez voy a tomar conmigo un aparato de fotografía. ¿Se puede ir? Está libre, señorita. Toda rabá. Mucho gusto de conocerlo, señor Simón. Caminos largos. Caminos largos, maestra San. Caminos largos. Concept niew. Camino. Caminos largos, maestra San. Rep. Pe. 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 Pe.